Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta emisión de 12 a las 12, aquí desde el Centro de Altos Estudios para la Innovación y la Transformación Social desde la Complejidad y la Transdisciplina en la Ciudad de México de Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de programas en los cuales vamos analizando diferentes temáticas, desde luego vistas desde la complejidad. Para más información las invito y los invito a que consulten nuestras redes sociales, en nuestra página de internet www.multiversidadreal.edu.mx, donde también podrán encontrar las especialidades, la maestría en pensamiento complejo y el doctorado en pensamiento complejo que oferta esta casa de estudios. Dicho lo anterior, quiero presentar la carta de vida de un entrañable colega que el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos. Muchos de ustedes ya lo conocen por su trabajo que viene realizando en nuestra institución. Él es profesor e investigador de tiempo completo en Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. Y me refiero a la persona del doctor Israel Sandre Osorio. Voy a leer en breve su carta de vida porque es muy extensa. El doctor Sandre es doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tiene dos maestrías, una en desarrollo rural y otra en antropología. Sus líneas de investigación giran en torno a la normatividad indígena y campesina en la administración del agua para el riego, movimientos campesinos, educación y complejidad ambiental, y desde luego la sustentabilidad. Entre sus últimas publicaciones del doctor Israel se encuentra El manejo comunal del agua en México, Palabras, Clio, México 2014, Mariposas en el agua, Historia y simbolismo en el Papaloapan, Universidad Veracruzana, Cuerpo Académico Historia y Cultura 2011, Agua y Diversidad Cultural en México, serie Agua y Cultura del Programa Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe, de FILAC, número 2, UNESCO 2008. Actualmente, como ya lo mencioné, se desempeña como docente investigador de Multiversidad Mundo Real y a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Israel. ¿Qué tal, doctor Orozco? Un gusto tenerlo en esta su casa. Gracias, el gusto es mío poder acompañarlos en esta serie de programas y contribuir con las reflexiones que aquí se van a vertir en torno a un problema que nos atañe a todos, que tiene que ver con el problema ambiental que se está generando actualmente a escala planetaria. Efectivamente, doctor, me acaba de ganar por así decirlo. El día de hoy vamos a hablar sobre recursos naturales, medio ambiente y sustentabilidad, un tema que, como ya el doctor Israel lo plantea, nos atañe a todos y esto rebasa fronteras, credos, ideologías, porque estamos hablando, como Morán lo ha citado también en sus trabajos de nuestra casa. La tierra patria, la tierra madre en nuestro planeta, que efectivamente ha sido dañada, lastimada, si me permite la expresión, doctor, por una especie que lamentablemente es brillante, yo lo diría, la especie humana, pero también es beligerante. Y parte de este proceso de desarrollo económico ha dado al traste con los recursos naturales. A pesar de que ya existe la ecología económica, yo tengo en ocasiones la impresión que la ecología y la economía siguen divorciadas, pero qué mejor que lo escuchemos, doctor. ¿Cómo pudiéramos mirar? Parecería evidente, pero a veces la evidencia empírica me demuestra lo contrario, que la naturaleza o por lo menos los recursos naturales, el medio ambiente, están inmersos en la complejidad. ¿Cómo podríamos iniciar esta charla mirando el problema desde su doctora opinión, querido doctor? Bueno, efectivamente, doctor, actualmente nos encontramos ante un grave problema, que es el deterioro ambiental, producto precisamente de las acciones del ser humano, que ha llevado a este agraviamiento cada vez mayor de la explotación de los recursos naturales, como parte de estos procesos de desarrollo de estas sociedades, que solamente han situado a la naturaleza como un elemento meramente de carácter mercantil, como una mercancía más. Entonces, este proceso no tiene su... habría que situar este proceso en un contexto histórico, ¿no? No es un proceso que se ha generado recientemente, es un proceso que tiene sus orígenes en cómo hemos situado a la naturaleza con respecto al ser humano. Es decir, se ha dado esta disociación entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Ya desde las épocas tempranas, es decir, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, me voy a permitir leer una referencia que en el Antiguo Testamento se puede leer. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Es notable que desde esta concepción de la naturaleza se empieza a crear esta disociación entre el hombre y la naturaleza, es decir, ver a la naturaleza como un elemento para la sustentabilidad del hombre. Entonces, estas ideas van evolucionando, por ejemplo, vemos ya hacia la década del siglo XVII con René Descartes, que él menciona en referencia a la naturaleza que los animales eran máquinas apropiables por el ser humano, en tanto carecían de alma. Entonces, estos son los indicios que nos dan cuenta de cómo hemos construido gradualmente esta relación entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Sí? Para ese mismo siglo, Sir Franz Bacon, ¿sí? Establecía, padre del empirismo, establecía... Francis Bacon. Efectivamente, doctor, que la ciencia, a la ciencia hay que torturar, hay que torturar a la naturaleza, ¿sí? Para descubrir cada uno de sus últimos límites, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta cómo la ciencia clásica concibe la relación del ser humano con la naturaleza disociada, ¿no? Hay una disociación que nos permite entender cómo actualmente hemos logrado llegar a este límite donde la naturaleza se encuentra en un problema en donde nosotros también estamos involucrados, ¿no? Un problema que como parte de ella también vamos a tener que sufrir las consecuencias si seguimos con estos sistemas de producción en donde solamente situamos a la naturaleza como una mercancía. Claro. Ahora bien, doctor, bueno, después de este referente histórico que nos plantea, que es notable, que desde hace más de dos mil años, por lo menos en el registro bíblico que nos comparte, y las citas de Descartes y Bacon, cuando tratamos de acercarnos desde la complejidad, usted lo sabe, está dirigiendo tesis en ese sentido, mirar un problema de escala global, pero que se ha mirado de manera segmentada, es decir, están las apreciaciones de los políticos, desde luego los intereses de los grandes, de las grandes transnacionales, la depredación en México, por ejemplo, los que nos siguen por esta transmisión, tenemos una de las dos grandes selvas que todavía se mantienen, solamente atrás del Amazonas está la selva, la candona en el sureste mexicano, en Chiapas, y que está siendo depredada y prácticamente la deforestación. Incluso cada vez percibimos ciclones con una mayor cantidad de fuerza, de violencia, en fin, estamos incluso en periodos atípicos, prácticamente en la Ciudad de México sigue lloviendo cuando precisamente platicamos que ya parecería que estaríamos fuera de tiempo. Pero, ¿cómo podríamos acercarnos a esto, doctor Israel, visto desde la complejidad? ¿Usted por dónde ve que tratando de concatenar este gran ecosistema, este todo, para poder, no sé si paliar, detener o simplemente generar una conciencia para que el ser humano se replantee lo que estamos haciendo con la vida? Bueno, yo creo que el acercarnos a la naturaleza desde otra visión, en este caso desde la complejidad, tiende a que tenemos que regresar sobre el camino, iniciar un proceso de deconstrucción de la forma en la que nos hemos venido relacionando con la naturaleza, la forma en que la hemos concebido, una forma lineal, homogénea, estrictamente solamente que rinda frutos, beneficios a la humanidad. Entonces tenemos que deconstruir esta visión que hemos tenido y aceptar, ver a la naturaleza como un ente viviente, un ente del cual somos parte, buscar esa asociación como parte de la naturaleza. No somos un ente separado de la naturaleza, somos sujetos y no meramente observamos a la naturaleza, sino interactuamos con ella. Entonces yo creo que es necesario primero ir deconstruyendo esta visión científica europea occidental que hemos creado en torno a la naturaleza y acercarnos a ella con una visión mucho más real de lo que vamos a analizar, es decir, considerar los diferentes elementos que están presentes en la naturaleza. No solamente visiones de carácter político, económico, social, cultural, sino buscar las sinergias que se pueden producir entre estas diferentes visiones para tener un acercamiento mucho más concreto y mucho más real hacia la naturaleza. Quiero, por ejemplo, mencionar el caso de, como usted lo menciona, en el caso de México, problemas, se presentan problemas en décadas del 70, 80, 90, se agrava la contaminación producto del uso indiscriminado del automóvil, ello genera una alta contaminación en el aire. ¿Qué sucede? Se echan a andar mecanismos para solucionar el problema de carácter científico, es decir, se aplica la ciencia para tratar de paliar o resolver este problema. ¿Qué es lo que sucede en el caso de México? Se pone en marcha el programa, hoy no circula, el cual totalmente no resuelve o no resolvió en nada el problema, ya que simplemente fue una visión miope, centrada solamente a un aspecto que no consideró la diversidad de elementos que deberían de estar inmersos en eso. Perdón, doctor, nada más una aclaración para aquellos que nos siguen por internet y en otros países. El programa Hoy no Circula es una disposición de las autoridades del gobierno de la capital, en el cual descansa, se ha destinado una serie de colores de acuerdo a la terminación del número de las placas de los vehículos y se descansa un día a la semana, de acuerdo incluso también al tipo de modelo del vehículo y se busca sacar de circulación a X cantidad de unidades del parque vehicular que, bueno, pues, no sé, tal vez andaremos entre 5 y 7 millones de automotores circulando en esta Ciudad de México y que, como bien señala el doctor Israel, a pesar de que se retira una cantidad importante a diario de vehículos en la Ciudad de México, seguimos manteniendo índices de contaminación a niveles de ozono muy alarmantes que, bueno, doctor, también habría que... Yo soy de las personas que creo que no necesariamente son los vehículos, sino que también los parques industriales, las empresas y las factorías tienen una actividad importante en este tema de la contaminación, al margen de que nos encontramos inmersos en una especie de cazuela o de valle, porque estamos rodeados por una cordillera, en el caso de la Ciudad de México, que impide que se dispersen los contaminantes, ¿cierto? Claro, efectivamente, el problema en este caso de la contaminación en el aire no solamente tiene que ver con el uso indiscriminado del automóvil, efectivamente, como lo señala usted, hay otros elementos que también están presentes en este problema que tiene que ver con las fábricas, el proceso creciente de industrialización en la zona conurbada de la Ciudad de México que genera este alto índice de contaminación, aunado precisamente también al entorno natural en el cual se encuentra situada la ciudad, que es un valle, un valle que desafortunadamente en ciertas temporadas no permite el flujo del aire que permita disipar estos contaminantes, ¿no? Entonces, es esto a lo que acercarnos de una manera compleja a este problema, es decir, considerar todos estos elementos no necesariamente de carácter científico para solucionar un problema o de carácter normativo, es decir, no imponer ciertas normas que permitan paliar con multas a los grandes contaminadores, ¿no? Sino ver todos estos elementos, tanto naturales, económicos, políticos, culturales, sociales, que nos permitan dar soluciones reales y concretas a un problema que nos atañe a todos, ¿no? Que es el de la explotación indiscriminada de la naturaleza, ¿no? Por parte del ser humano. Claro que sí, doctor. Pues mire, usted en esta primera etapa, en este primer momento, nos acaba de plantear la problemática, por así llamarlo, la dimensión de la problemática y tratar de revisarlo desde un punto de vista complejo, es decir, todos los elementos que puedan interactuar para buscar, insisto, si es posible una solución en este aspecto. Yo sé que usted es un gran conocedor del tema del Valle de México. Fíjese que pasaba por mi mente hace un momento que nos compartiera una reflexión en el sentido de que los antiguos mexicanos, los primeros pobladores, yo sé que es usted un experto en temas de agua, de cartografía y particularmente de la Ciudad de México, que nos compartiera a quienes nos hacen favor de acompañarnos cómo fue que los primeros mexicanos o los primeros pobladores de este valle lograron armonizar su actividad cotidiana, su actividad humana, como fue en el México Tenochtitlán, y que a través de este sistema que se ha estudiado, se ha analizado cómo es la metodología esta de las chinampas, sus procesos de cultivo, lograron, digo, historiadores como Bernal Díaz del Castillo, si la memoria no me falla, mencionaron que cuando llegaron los españoles a este valle encontraron una ciudad de más o menos de un millón de habitantes que comparativamente con las ciudades europeas era una ciudad muy, muy importante en dimensiones y que habían logrado precisamente esto de lo que ahora nos quejamos, armonizar el tema del medio ambiente con sus actividades, sabemos que en ese entonces las actividades comerciales eran la guerra y el comercio, pero que habían logrado armonizar sus cultivos, sus desechos, su actividad cotidiana en este valle sin causarle, a pesar de la polución de habitantes, un daño importante al ecosistema, doctor. Claro, efectivamente estos pueblos indígenas de la cuenca del Valle de México lograron precisamente una armonía con la naturaleza, con el entorno en el cual ellos se encontraban, el caso del agua, la ciudad de Tenochtitlán se asentó en lo que fue un lago, un lago en el cual lograron armonizar la construcción de la ciudad en el lago, utilizar el agua para beneficio propio, canalizaron agua dulce a través de la construcción de acuaductos que sortían precisamente a los habitantes de la ciudad. Se crean hacia el sur de la Gran Tenochtitlán, lo que es la zona de Xochimilco, las chinampas, las chinampas que también aprovechan el recurso agua, aprovechan la posibilidad de contar con este recurso para la productividad de estas chinampas. Esto permite lograr... Para nuestros televidentes, nuestros cibernautas, ¿qué entendemos por chinampa, doctor? Chinampa es una parte de una área en la cual el lodo, el producto extraído del lago... Como el limo... Como el limo, sí, se compacta, forma una especie de área, en la cual se utiliza precisamente la productividad, los nutrientes de este limo que se extrae del lago, para que permita... Pero había, perdón, era como una especie de balsa o de tablas que se ponían sobre el lago mismo y esta parte se cubría, ¿cierto?, con este lodo, este limo que sabemos que es rico en nutrientes y se mantenía la humedad, se mantenía a flote y sobre esto se sembraba. Efectivamente, se sembraba, se sembraban verduras, se sembraba maíz, y esto permitía surtir de alimento a la ciudad, ¿no? Cuando se da la conquista, lo que hacen los españoles al crear, construir la ciudad de la nueva España es querer desaguar, desalojar el agua de la cuenca del valle, ¿no? Gran error. Gran error, sí, es un gran error que actualmente... Lo estamos pagando. Lo estamos pagando, sí. Gran parte de los ríos que atravesaban el valle de la Ciudad de México hoy se encuentran convertidos en grandes ejes viales, ¿no? Son grandes ejes viales... Río Churubusco, Río Consulado... Río Consulado, algunos de ellos persisten, el caso del río de la Magdalena, pero totalmente contaminado, producto de los desechos, tanto de algunas industrias que se asentaban a las orillas, desechos también de los hogares, ¿sí? Entonces, son ríos que han perdido sus caudales, la calidad del agua, otros, como usted lo ha señalado, pues se han convertido en grandes ejes viales. Entonces, se inicia este proceso de desalojo del agua, que hoy es un problema que se ha agravado y que precisamente ha llevado a que la ciudad, como parte de las consecuencias que está sufriendo por esta desecación, es un hundimiento, ¿no? Un hundimiento gradual, producto de que los mantos freáticos se han explotado gradualmente, a un límite que rebasa las recargas naturales que pueden llevar a mantener en cierta estabilidad estos mantos acuíferos, ¿no? Entonces, hay un proceso de hundimiento de la ciudad, un proceso... El agua de lluvia no se utiliza... Utiliza el agua de lluvia, se canaliza los grandes drenajes en los cuales se vierte, se vierte con el agua sucia, ¿no? Pero, doctor... No hay un aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Hablando de complejidad, pero es un problema de planeación, es un problema de altura, de miras, es decir, de tener a un hombre, a una mujer, un estadista, que verdaderamente pueda mirar esto a través de los 360 grados que nos da la complejidad, porque... Bueno, hace poco fuimos golpeados por dos sismos que se cobraron con la vida de 400 mexicanos y, bueno, sabemos que precisamente esta desecación del valle genera en el suelo áreas cavernosas, porque finalmente existen mantos freáticos que cruzan la ciudad y que cuando llegan las ondas sísmicas, hablando de estos procesos, alguna vez escuchaba a un geólogo que decía que cuando impacta la onda sísmica en el agua tiende a alentarse, es decir, se mueve más lentamente y el golpe puede ser menos devastador. En cambio, cuando llega una onda sísmica y encuentra en lugar de agua cavernas, huecos, se hace una caja de resonancia y los resultados, bueno, pues ya los tenemos a la vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, estará faltando... Lo voy a poner en estos términos políticos y políticas complejólogas, complejólogos, o es un tema de... meramente una especie de bioética. No, yo creo que efectivamente se necesita una visión, una visión mucho más amplia, mucho más real de lo que se está viviendo en estos espacios que están sufriendo estos efectos de los problemas ambientales, en este caso la Ciudad de México. Yo creo que los problemas no se resuelven solamente con atender ciertos elementos del problema, ¿no? Yo creo que la visión tiene que ser mucho más completa, que implique tener en cuenta todos estos elementos presentes, ¿no? Pero no solamente los elementos presentes en esta realidad... Aislados. Aislados, ¿no? Sino ver cómo se están articulando estos elementos para tener precisamente una visión completa de esta realidad y una solución que implique una visión completa de todo este problema. Y de largo aliento. Y de largo aliento. ¿Por qué? Porque hemos visto que las soluciones que se dan a estos problemas de carácter ambiental tienden a soluciones de carácter político, económico, clientelar, social, que benefician solamente a ciertos sectores o tienden a paliar solamente ciertos elementos del problema, pero no a todo el problema en completo. Entonces yo creo que hace falta una visión mucho más completa de la gente que nos... de los políticos que nos gobiernan. Una visión que no responda solamente a elementos, a soluciones coyunturales, sino que tenga que ver con soluciones a largo plazo y contemplando todos los elementos presentes en estos problemas, ¿no? Perdón, doctor. Aquí, en este sentido, yo quisiera preguntarle, ¿cómo podría, desde su opinión, un complejólogo o una complejóloga, alguien versado en el tema de la complejidad, que sabemos que en sí mismo es un reto estudiar complejidad, pero sumarle a estos esfuerzos atomizados, porque yo es como lo veo, doctor, que son esfuerzos atomizados para poder tratar, insisto, lo voy a dejar así con puntos suspensivos, si estos problemas tengan arreglo o solución, yo pienso que sí, pero que pudieran tributarle para tener un mejor espacio, es un mejor mundo, en pocas palabras. Bueno, yo creo que más allá de un individuo, de una persona con estos conocimientos en el tema de la complejidad, yo creo que es el, más allá del individuo, yo creo que es ver el problema del medio ambiente, de la naturaleza, con una visión compleja, ¿no? Y yo parte principalmente de dejar de vernos, dejar de ver o de marcar esta disociación entre el sujeto y el objeto, es decir, entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? No son entes separados, ¿no? Somos parte de la naturaleza y las implicaciones que la naturaleza tenga, las vamos a tener como consecuencia, ¿sí? Eso creo que sería una primera aproximación, ¿no? Dejar de disociar, de disociarnos de la naturaleza, ¿no? Somos parte de ella, ¿sí? Nos estamos separados, ¿no? Otro sería dejar de pensar que la ciencia, de ver a la ciencia como una verdad absoluta, ¿no? Yo creo que si dejamos de pensar que la ciencia nos lleva a un progreso irremediable, yo creo que vamos a avanzar mucho, ¿no? Debemos de dejar de lado. Pero tampoco es satanizarla. No, 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 tampoco. Digo, porque... Yo creo que lo importante es dar cabida a nuevas visiones que nos permitan tener precisamente eso, una lectura nueva de este vínculo entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? No solamente quedarnos con esta visión lineal del progreso a través de la ciencia, ¿no? Yo creo que entonces debemos empezar a tener o dar cabida a otras formas de ver esta relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Yo recuerdo que usted hace ya casi un año participó aquí en el doceavo aniversario de la institución en un conversatorio donde en aquel entonces hablábamos de ciencias frontera y lo que significaba esto y surgió el tema de la transdisciplinaridad, es decir, entre ciencias y más allá de las ciencias. Entonces, cuando usted habla de otras miradas y dejar esta visión lineal que ha dominado históricamente el pensamiento científico, una visión canónica incluso, entonces usted nos estaría llevando precisamente hacia esa área, perdón, de la transdisciplinariedad. Efectivamente. Yo creo que parte, la solución del problema parte precisamente de dejar de ubicarnos no solamente en una mirada lineal, ¿no? Es decir, no solamente apelar a la solución a partir de una visión de una disciplina en concreto, es decir, pensar en resolver el problema ambiental tiene que ver solamente hacia una área especializada en temas ambientales. No. Yo creo que precisamente se debe borrar, ir desdibujando estos límites con otras ciencias que permitan el involucramiento, generar sinergias, generar propuestas metodológicas que permitan un acercamiento mucho más real a este problema que nos incumbe a todos. Entonces, parte precisamente de eso, ¿no? De la suma de las diferentes disciplinas, de la suma de las diferentes iniciativas, tanto de la sociedad como de los políticos, como de los grandes empresarios, ¿no? Entonces, precisamente tiende la resolución del problema a esto, ¿no? A una visión transdisciplinar del problema, ¿no? Quiero aprovechar su presencia el día de hoy en 12 a las 12, doctor Israel, porque, bueno, sé que es usted un espléndido metodólogo y es un conocedor del tema del agua. Usted ya nos había introducido en esta conversación cuando nos decía que después de esta armonía maravillosa que habían logrado los antiguos pobladores del Valle de México y seguramente de otros lugares de la América precolombina, esta visión armónica con su entorno natural, llegan, no me gusta el término, los conquistadores, doctor, yo siempre digo llegan los españoles y de otros lugares y, bueno, se da esta situación, se da la desecación del lago de Texcoco, del Valle de México, fundan aquí el Virreinato de la Nueva España. Se tienen, para aquellos que nos sigan, incluso digo en esta charla, en esta conversación, datos históricos de una gran inundación por allá de 1.600, 1.700 en el Valle de México. Pero ¿a qué quiero llegar? Su participación la intituló Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sostenibilidad desde el Pensamiento Complejo. Quisiéramos que pasáramos a esta parte de la sustentabilidad. Yo alguna vez, revisando algunos materiales, vi que este término del desarrollo sustentable o la sostenibilidad implicaba no comprometer los recursos futuros y presentes de las nuevas generaciones. Pero un recurso fundamental y del que usted es experto es el tema del agua. También se ha hablado, nosotros nos encontramos a 2.240 metros sobre el nivel del mar, la Ciudad de México, una población populosa de entre 20 y 24 millones de habitantes. El tema del agua, y no solamente para México, sino para todo el mundo, hablando de recursos naturales y sustentabilidad, es de importancia capital. Yo puedo concebir vivir sin petróleo, no sé, habrá quien esté en desacuerdo conmigo, vivir sin electricidad, lo mismo, pero el agua es un recurso fundamental, doctor. Claro, efectivamente el tema del agua es un problema, por las implicaciones que como seres humanos, que estas sociedades han vertido en él, lo coloca como un tema de prioridad. De seguridad nacional incluso. Efectivamente, en el caso de México y no dudo que en otros países se coloque como un tema de seguridad nacional. Ya se ha dicho por algunos estudiosos que las guerras, próximas guerras, y no próximas, ya se está viviendo, serán por el agua. El agua, porque es un recurso cada vez que se disputa por el alto grado de contaminación que se está generando en estos afluentes de agua dulce, que aún se encuentran en algunas zonas de los países de Latinoamérica, países europeos, entonces yo creo que también es un problema que debe dársele una solución a través de una mirada que implique... La complejidad. La complejidad, que implique diferencias, una visión es mucho más completa. Yo he tenido la oportunidad de realizar algunas investigaciones en la zona conurbada de la Ciudad de México, que tiene que ver con problemas de abastecimiento de agua para zonas habitacionales, en las cuales se encuentran colindando con zonas industriales, zonas de un crecimiento urbano. Entonces hay una disputa cada vez más creciente por el acceso al recurso agua. Entonces, para buscar soluciones a este problema, nuevamente tenemos que considerar los diferentes elementos que están presentes en esos espacios en donde se generan estas disputas. En los casos que yo he investigado, hemos considerado que el tema no solamente implica una visión que conlleve a un uso sostenible, sino cómo ir generando este uso sostenible, no solamente para las zonas, para el consumo humano, sino también para los otros actores que están presentes en estos espacios, en el caso de los industriales, en el caso de los campesinos, que aún subsisten. Entonces, al acercarnos a este problema, para buscar una solución, habría que considerar todos estos elementos que están presentes. Entonces, yo creo que el tema del agua en México, como en gran parte de los países latinoamericanos, es un tema que merece vital atención por las implicaciones que puede tener esto a lo futuro y las que ya está teniendo actualmente. Sí, pues mire, ahorita que mencionaba esto de disputas, no sé si usted sepa, pero el río Bravo para nosotros, que es un río que limita, es una frontera natural con la Unión Americana, ellos lo conocen como el Big River, el río grande. Este río nace en el territorio norteamericano, yo creo que lejos de lo que muchos mexicanos piensan, el río Bravo no es una propiedad de nuestro país, es decir, porque tiene su origen en los Estados Unidos. Entonces, esa agua que baja de la Unión Americana es utilizada por ellos mismos. Sabemos que en nuestro territorio nacional, la mitad por lo menos es árido, salvo las regiones centrales y nuestras grandes reservas hidrológicas se encuentran al sur de la República Mexicana. Usted ya bien lo mencionaba, que habría que mirarse desde el tema de la sustentabilidad, pero yo pensaba, doctor, que bueno, finalmente el agua tiene un ciclo, tiene un ciclo, es decir, si hay una deforestación, las aguas se van a ir, es decir, ya no van a venir a descargar. Ya, incluso yo comentaba al inicio de esta transmisión que estamos ya entrados muy avanzados en el mes de octubre y que todavía continúan y persisten las lluvias, pero realmente, querido doctor, lo único que hacen estas lluvias es venirnos a recordar, me voy a poner un poco romántico, esa relación amorosa que tiene la lluvia con este valle que alguna vez fue un lajo y lo único que hacen es recordarnos que esto fue un lajo y que precisamente la mano del hombre con una cero visión, cero planeación y desde luego la sustentabilidad, la bioética e incluso el tema ecológico lo pasaron totalmente por alto, ¿cierto, doctor? Efectivamente, cada temporadas de lluvia, temporadas porque ya se han vuelto atípicas, precisamente resultado de estos cambios globales que se han generado por el impacto del ser humano en la naturaleza, pero efectivamente en las temporadas de lluvia, la misma naturaleza, en el caso de la Ciudad de México nos recuerda que el agua busca su causa natural, ¿no? Se generan inundaciones que muchas veces son producto, pero sí, efectivamente producto de la mala planeación en la construcción de estos grandes desagües de la Ciudad de México, pero también es un resultado de que no podemos negar que la Ciudad de México fue un antiguo lago y que las lluvias en sus temporadas reclaman sus propios espacios, sus antiguos espacios, ¿no? De los cuales luego nos vemos afectados. Efectivamente. El tema de vialidad, de tráfico, bloqueos, inundaciones. Y que tiene que ver precisamente con la mala planeación de las construcciones que se están generando en antiguos cauces de río, en barrancas, ¿no? Cuando no hay precisamente una visión más completa de estos espacios, cómo construir, dónde construir, ¿no? Entonces, muchos de los resultados, de las implicaciones que tienen estas construcciones a la larga son resultados de esas malas planeaciones, ¿no? De esa visión miope, lineal que se tiene de los entornos naturales, ¿no? Doctor, en este momento sé que usted tiene varios estudiantes que vienen desarrollando sus trabajos de investigación, específicamente sus tesis doctorales, de los cuales, bueno, usted es su director. Quisiera que nos compartiera con el teleauditorio, con la gente que nos hace favor de seguir esta transmisión dentro de los trabajos que usted en este momento encabeza con respecto a los recursos naturales, a la sostenibilidad, incluso a la política pública de la planeación medioambiental y de urbanismo, que también ya en algún momento se tocó, si mal no recuerdo, en el programa número uno, con el doctor García Ayala, que nos pudiera compartir, que está trabajando en este momento con algunos de sus estudiantes que tal vez estén preocupados sobre esta línea de investigación y que yo he visto muy claramente, salvo su mejor opinión, que esto se ha diferenciado entre educación, medioambiente y sostenibilidad, bioética y otras áreas que les interesan a los estudiantes. Claro, hay una, es, déjame decirlo así, es agradable ver cómo este tema que nos atañe a todos es abordado, abordado por nuestros estudiantes desde diferentes enfoques, pero todos llevan precisamente a esa preocupación y la búsqueda de cómo resolver estos problemas que nos atañen a todos. He tenido estudiantes que se están abocando a analizar las implicaciones que tiene la actividad minera en algunos países latinoamericanos con respecto al medioambiente. ¿Como Colombia, por ejemplo? Efectivamente, en el caso de Colombia, estas investigaciones desde un enfoque complejo permiten considerar todos los elementos que están presentes en estos contextos. En el caso de la minería, el impacto que tiene no solamente lo tiene en el entorno natural, sino también en las comunidades. De hecho, perdón, doctor, la actividad minera es una de las que más contamina los entornos. Efectivamente, es una actividad netamente contaminante. Utiliza grandes cantidades de agua, las cuales son contaminadas por los productos químicos que utiliza la industria minera. Las implicaciones también, como lo decía hace rato, no solamente se viven en el entorno natural, sino también en las comunidades, en las formas de relacionarse de estas comunidades. Entonces, estas investigaciones van precisamente enfocadas a ver, mirar, tener una visión de estos elementos que están presentes en estos contextos que han sufrido el embate de la industria minera. Y entonces es importante ver cómo nuestros estudiantes se están acercando a este tema de la problemática ambiental desde esta visión, desde esta visión compleja que les va a permitir tener un acercamiento mucho más real y concreto a este problema y ofrecer posibles soluciones que puedan ayudar a mitigar el problema ambiental en estas poblaciones, en estas localidades. Claro, yo también, mire, les comparto, participo en otros sínodos también como lector y en otros casos estudiantes igual de Sudamérica, están tratando de configurar políticas públicas o una política pública compleja que pueda precisamente tratar de, lo cito a usted, armonizar el crecimiento poblacional, el crecimiento de una ciudad en virtud del entorno que la rodea. Es decir, hacer de las ciudades también entornos sustentables, doctor, porque, bueno, yo sí pongo el caso de la Ciudad de México, una ciudad con 20 millones de habitantes en un área de menos de 6 mil kilómetros cuadrados, abastecer de agua, luz, alimentación, recursos, es verdaderamente una tarea no solamente compleja, sino complicada al mismo tiempo. Entonces, para hacer de estos espacios, estos hábitats a largo plazo un sitio de sustentabilidad y, bueno, habría que meter esto, doctor, al debate, la calidad de vida. Claro, efectivamente, gran parte de estas ciudades, en el caso de la Ciudad de México, son ciudades que crecieron, que fueron creciendo anárquicamente, ¿no?, se han extendido, se han ampliado a partir de ganarle espacio a estos todavía focos verdes que todas persisten en la ciudad, ¿no? Vemos el crecimiento de colonias en barrancas, en cerros, en espacios que antiguamente eran dedicados a la agricultura, espacios de bosque, ¿no? Les llamaban reservas ecológicas. Reservas ecológicas, ¿no? Han sido invadidas por este crecimiento anárquico de las ciudades, en este caso de la Ciudad de México, y que conlleva precisamente a que los servicios que necesitan estas comunidades, estos espacios, no se les puedan ser dotados, ¿no?, agua, electricidad, transporte, ¿no? Entonces, eso implica que la calidad de vida de estos habitantes sea una calidad no acorde a lo que se requeriría para una vida en términos medios efectiva, ¿no? Es decir, que tengan cada uno de los elementos para subsistir, ¿no? Transporte, electricidad, agua, sí, espacio recreativo, ¿no? Entonces, vemos que este crecimiento anárquico de las ciudades, pues también implica el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que tener la construcción, el crecimiento de estas grandes urbes debe de pasar precisamente desde tener una visión de largo aliento, una visión que implique la participación de los diferentes actores involucrados en estos problemas, de la participación de diversas disciplinas, que logren articular o que logren presentar o enriquecer propuestas metodológicas que conlleven a generar resultados para un crecimiento más ordenado de estas grandes urbes, ¿no? Yo creo que eso es un problema al que nos estamos enfrentando y que si no ponemos un alto o una solución, nos vamos a seguir enfrentando a este grave problema, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento anárquico de estas ciudades, ¿no? Y desafortunadamente muchas sobre espacios verdes, ¿no? Sobre nichos ecológicos antes protegidos, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema que debemos de atender de manera inmediata, pero a través de una visión no sesgada, sino una visión mucho más completa de esta realidad. Claro. Yo sé que no es tema de esta transmisión, pero la corrupción, doctor, este mal que nos ha golpeado mucho y que precisamente esto que usted mencionaba de, tal vez, nodos poblacionales que han crecido en zonas de alto riesgo, como son las barrancas y los despeñaderos que rodean a esta ciudad y seguramente como serán muchas realidades latinoamericanas que incluso en los cauces de los ríos, ríos que aparentemente están desecados, pero que cuando llueve nuevamente se nutren del agua y generan terribles estragos. Entonces, también creo que ahí habrá que llamar a la reflexión, a las autoridades, a la gente que son los tomadores de decisión y que de alguna u otra manera están al frente de esta responsabilidad. Y desde luego, como yo lo mencionaba, y bueno, también usted ya lo precisó de una manera muy puntual, mirar no solamente desde una visión recta, lineal, un objeto definido, un medio aplicado en términos científicos, sino reinventarnos, tener la posibilidad de la creatividad, porque ya lo ha dicho el doctor Edgar Morán, que el reto de la generación de relevo es salvar a la humanidad y que una pregunta también de fondo que plantea Edgar Morán es qué estamos haciendo con la vida. Dicho esto, pues siempre el tema de la naturaleza, usted lo mencionó, reconocernos como parte de la naturaleza misma, somos un ente bio, psicosocial, 100% biológicos, 100% psicológicos, 100% sociales, desde la lógica del pensamiento complejo, y que ahí precisamente tenemos ese reto, tenemos esa derivación, o más bien dicho, ese compromiso de hacer de este planeta una sustentabilidad. Se me viene a la mente, querido doctor Israel Sandré, pues los dinosaurios estuvieron aquí de 165 millones de años, y si mal no recuerdo, si no les cae ese meteorito que provocó una extinción planetaria, tal vez usted y yo no estaríamos platicando aquí, ¿verdad? Efectivamente doctor, yo creo que la solución de este problema, del grave problema ambiental al que nos enfrentamos, pasa por dejar de situarnos en la escala evolutiva, yo creo que dejar de pensar que somos la culminación de este proceso evolutivo, cuando tengamos esa sensibilidad de situarnos como parte de esa naturaleza y no verla sometida a nuestros propios intereses, vamos a avanzar mucho. Yo creo que el problema pasa por dejar de pensar que somos la culminación del proceso evolutivo, dejar de pensar que la ciencia occidental, la visión de la ciencia occidental, nos va a poder dar una solución al problema. No, debemos de considerar otras visiones para acercarnos a esta realidad, otras visiones que implica reconocer las visiones de los pueblos, la visión de estas comunidades que están inmersas en estos problemas. Yo creo que a través de permitir estas nuevas miradas a esta realidad, nos van a dar muchas soluciones que nos van a permitir resolver este problema. Se me venía a la mente alguna conversación que tuve con el maestro emérito de esta institución, el doctor Alexandre, y lo cito, decía que el género humano era como un proceso infeccioso en la faz de la tierra, y por eso la tierra respondía de manera violenta, hablo de ciclones, huracanes, etcétera, precisamente por las actividades que el hombre en su proceso de industrialización y los daños que le ha causado al planeta tierra. No tenemos otro lugar en el cosmos, doctor, bueno, mientras no podamos colonizar otros mundos, otros planetas, lo más que hemos logrado, entiéndolo así, es llegar a la luna, y bueno, pues en el mar del universo está aquí a la vuelta, ¿verdad?, como decimos. Yo quisiera ir perfilando nuestro cierre de esta sesión del día de hoy, haciéndole una pregunta, sé que usted es experto también en temas de desarrollo regional, y usted lo citaba ahorita al final de su participación, ¿tendríamos que mirar o voltear hacia una mirada tradicional en este proceso? Es decir, regresar a los orígenes como alguna vez los pueblos fundadores de esta parte del continente lo hicieron. Yo creo que no se trata de regresar, yo creo que lo que se trata es de reconocer estas otras visiones, estas otras visiones de los pueblos tradicionales, estas visiones que nos permiten entender una nueva visión en torno a este problema que tiene que ver con la relación ser humano-naturaleza, el claro ejemplo es el reconocimiento de las visiones de los pueblos de Latinoamérica, principalmente de la región andina, reconocer este vínculo que ellos han generado en torno a la tierra, a la Pachamama, así llamada, en donde nosotros como seres humanos somos parte, somos parte integral de la tierra, somos uno más, somos un elemento, ni más ni menos, que los diversos elementos que componen a la naturaleza. Entonces yo creo que no se trata como de una regresión, sino retomar estas visiones que la ciencia occidental, la ciencia moderna ha negado, y que ha visto simplemente como mitos, como leyendas, como... ¿Está usted a favor o en contra de la indigenización del mundo? No se trata de, nuevamente reitero, no se trata de un regreso, sino de un reconocimiento, de un reconocimiento de estas nuevas, de estas otras visiones. Yo creo que con eso podemos ir avanzando demasiado, cuando reconozcamos y seamos capaces de darle palabra a los que no la han tenido, a los que la ciencia se les ha negado por esta visión de progreso. Caray, doctor, pues, siempre es muy aleccionador platicar con usted. Nos deja... Me quedo preocupado, doctor. En realidad me quedo un poco preocupado. Sé que se está haciendo esfuerzos, que desde luego desde Multiversidad, nuestra comunidad estudiantil, se están levantando voces, voces críticas, trabajos serios que se realizan, pero me preocupa un poco o mucho la viabilidad de nosotros como especie. En ese aspecto, bueno, me parece que hay mucho por hacer. En ese sentido, usted mencionaba reconocernos como parte, como parte de este sistema. Me parece que para eso se requiere humildad, humildad intelectual. Cuando yo veo las acciones y lo que sucede a nivel planetario, me quedo preocupado porque parecería que decían en mi tierra queremos salir del hoyo rascando para abajo. Entonces, pues, lo pongo tal vez así en términos muy jocosos, pero el ejemplo está ahí dado. Pues, le agradezco, querido doctor, su participación. Quisiera compartirle a nuestros estudiantes o a las personas que nos sigan, quienes se quieran acercar a estos temas, ¿en qué correo lo pueden contactar? Claro que sí, doctor. Antes que nada, bueno, agradecerle la participación en esta charla. Yo creo que hay varios elementos, varias reflexiones, varias aristas que no se consideraron por la falta de tiempo, pero bueno, yo creo que multiversidad es un espacio donde nuestros estudiantes, la gente que nos ve, puede acercarse y echarle una mirada a esta nueva visión que se puede tener de nuestra realidad, ¿no? Perdón, Morán le llama conciencia planetaria. Así es, efectivamente, doctor. Yo me pongo a sus órdenes en mi correo que es israel.sandre arroba multiversidadreal.edu punto mx y será un gran placer poder dialogar con ustedes a través de mi correo o a través de mi Skype. No me queda más que agradecerle al doctor Orozco, a las autoridades de multiversidad por haberme permitido participar en esta charla tan amena que tuve con el doctor Orozco. Doctor, gracias. al contrario, un placer como siempre tenerlo aquí en su casa. Por último, veo que trae algunos materiales, algunos libros. Quisiera compartir una o dos recomendaciones bibliográficas para aquellos que quisieran ahondar tal vez más sobre este tema. Bueno, como saben algunos de los estudiantes con los que yo he trabajado me he especializado y no por ello casado con una línea de investigación, pero bueno, mis trabajos se han enfocado al tema del agua, al reconocimiento de las formas tradicionales que tienen los pueblos indígenas y campesinos para vincularse con el recurso agua. Aquí lo que traigo es un texto Derechos de Agua y Acción Colectiva que es un texto que reúne artículos que se trabajaron en países de Latinoamérica, Bolivia, ¿Quisiera mostrarlo hacia la cámara, doctor? Bolivia, Colombia, Ecuador, que tienen precisamente el objetivo de rescatar estas formas tradicionales que tienen las comunidades indígenas para vincularse con el recurso agua, una forma de vinculación armónica, reconociendo al recurso como un recurso de vida, un recurso con el que interactúan y no solamente como una mercancía más de la cual pueden obtener un beneficio. ¿Quiénes son los autores? El autor es Roger Bolens y Paul Holgenman, son investigadores de una universidad de la Universidad Hidráulica de los Países Bajos, son investigadores que se han dedicado a realizar o analizar estas formas de vinculación que tienen las comunidades andinas con el recurso agua. Y es un claro ejemplo también de cómo el reconocimiento de otras formas de ver la realidad nos permite generar soluciones para enfrentar estos problemas que tienen que ver con la naturaleza. Perfecto, doctor. Pues yo finalmente quiero recomendar desde luego el libro del doctor Edgar Morán, Los 7 Saberes Necesarios para la Educación del Futuro, Editorial Multiversidad, para aquellos que deseen adquirirlo se pueden poner en contacto con nosotros, mi correo es pedro.orosco arroba multiversidadreal.edu.mx y les agradezco a todas y a todos ustedes su amable atención a esta emisión del día de hoy. Nos vemos hacia una siguiente entrega, que tengan excelente día. Muchas gracias. 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 Gracias.